¿Qué onda mi gente bonita que me está viendo? Mi nombre es Carla y el día de hoy voy a hacerles una cronología de todo lo que está sucediendo con el movimiento feminista Ocupa que tiene tomada la CNDH en la Ciudad de México. Ya sea que seas de México y quieres conocer más sobre este caso, o eres de fuera y quieres saber todo lo que está pasando en la Ciudad de México con el movimiento feminista, te recomiendo que veas el video hasta el final. Este video lo empecé a grabar el jueves 17 de septiembre a las 3 y media pm, así que toda la información está de lo más actualizada que pude encontrar hasta esta fecha. Y ahora, así que comencemos. Todo comenzó el miércoles 2 de septiembre cuando Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Ciudad de México, CNDH, recibió en su oficina para una junta a familiares de víctimas de desapariciones, feminicidios y abuso sexual, originarios de San Luis Potosí. Dentro de este grupo de personas se encontraba Marcela Alemán, madre de una niña que fue abusada sexualmente en el 2017, quien se amarró a una silla dentro de la sala de juntas de la CNDH, en protesta al hecho de que las autoridades han ignorado su caso por completo y se negó a irse hasta recibir justicia. Y junto a ella se quedó Silvia Castillo, madre de un joven desaparecido en el 2019, y juntas tomaron la sala de juntas. Para contextualizarles les voy a contar los casos que hay detrás de estas dos mujeres. Primero tenemos el caso de Marcela Alemán, el cual se viralizó en redes sociales en el 2017, conocido como el caso de abuso sexual del Río Verde, ya que la hija de Marcela, de 4 años de edad, fue abusada sexualmente por sus maestras del kinder, Yvette del Carmen y María Teresa de Jesús, quienes laboraban en el Instituto Luis Gonzaga Urbina, al cual la niña comenzó a asistir en el ciclo escolar del 2016. Cuando la niña logró explicarles de manera muy explícita a sus padres lo que estas maestras le estaban haciendo, fue llevada con una ginecóloga. El archivo médico declaró que la niña presentaba desgarre anal y laceraciones entre los pliegues de los labios vaginales por manipulación. Una reportera interesada en el caso, que también da seguimiento a las múltiples denuncias de abuso sexual infantil que están dentro del estado de San Luis Potosí, obtuvo un video de la cámara de seguridad del instituto, en el que se ve como la víctima entra a un baño y sale corriendo dos minutos después. En cuanto la niña sale corriendo, se ve en el video como segundos después sale María Teresa de Jesús, la maestra. Marcela Alemán y su esposo denunciaron ante la justicia a ambas maestras. Aunque los cargos contra Ivette del Carmen no procedieron, un año después, la maestra María Teresa de Jesús fue declarada inocente y puesta en libertad. Lo más oscuro de este caso es que se cree que detrás de estas dos maestras, y de este caso en específico, hay una red de pedofilia por parte de la élite del estado. Debido a que Marcela Alemán en una entrevista declaró que su hija está llevando a terapia constantemente, y esto le ha ayudado a poder identificar a más agresores. Su hija declaró que ambas maestras la sacaban de la escuela durante horarios de clase y la llevaban a otro lugar para ser abusada sexualmente por otras personas, a los cuales la niña identifica como Otro aspecto destacable de este caso es que se volvió mediático dentro de la población y toda la gente se puso del lado de las maestras, además de que Marcela cuenta que, en cuanto decidió tomar acciones legales contra las abusadoras, comenzó a recibir amenazas de muerte, agresiones físicas, llamadas telefónicas amenazantes de extorsión, e inclusive intentaron entrar a su casa y dañaron su camioneta, por lo cual la familia se vio en la necesidad de abandonar el municipio y mudarse a otro. Al día de hoy, las autoridades no han señalado a ningún otro culpable, ni han detenido a nadie más por estos delitos. Ahora vamos con el caso de Silvia Castillo. Madre de Alan Francisco Ibarra Castillo, de 22 años de edad, que desapareció el 23 de marzo del 2019 en el estado de San Luis Potosí. Días después, su cadáver apareció con signos de tortura. Las personas que estaban con él ese día no han sido investigadas, tampoco hay avances en la carpeta de investigación, por lo tanto, el caso continúa impune. Al día siguiente, el jueves 3 de septiembre, Marcela Alemán y Silvia Castillo contactaron con distintos grupos feministas, como el Frente Nacional Ni Una Menos, y con 20 personas que se encontraban en el plantón conformado por familiares de víctimas de violencia, que se encontraba en las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ciudad de México. La mañana del 14 de febrero del 2020, la señora Lidia Florencio Guerrero se plantó frente al Palacio Nacional para exigir justicia por el feminicidio de su hija, Diana Velázquez Florencio, una joven de 24 años de edad, que desapareció el 2 de julio del 2017. Horas después, fue encontrada muerta. Ante esto, la madre de la joven afirma que los primeros respondientes no hicieron el levantamiento como debería de ser, se perdieron muchas evidencias, no se hicieron los estudios correspondientes, no se hizo una investigación con perspectiva de género. Al día de hoy, las investigaciones continúan sin avanzar. Acto seguido, múltiples colectivos feministas se unieron al reclamo y acudieron al Palacio Nacional para hacer una protesta durante la conferencia mañanera del presidente, reclamando la falta de seriedad que la política pone ante los casos de feminicidio, desapariciones y violencia de género. Ese mismo día, se llevaron a cabo múltiples protestas en distintos puntos de la ciudad. El 2 de junio del mismo año, el presidente anuncia el decreto de austeridad, el cual determina un recorte presupuestal del 75% para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que dio pie a una concentración frente a las oficinas de este órgano. Al día de hoy, dicho plantón continúa. Ese mismo día, jueves 3 de septiembre, una funcionaria de la CNDH acompañó a Marcela Alemania, su esposo, de regreso a San Luis Potosí, con la promesa de avanzar en el caso de su hija y facilitarles la salida del Estado. Sin embargo, Silvia Castillo permaneció dentro de la sala de juntas. Viernes 4 de septiembre, integrantes de la colectiva Ni Una Menos México y familiares de víctimas de violencia se encontraban a las afueras del edificio de la CNDH. En solidarización a la señora Silvia Castillo. A las 13 horas, este grupo tomó pacíficamente las instalaciones de la CNDH, con el fin de que las autoridades correspondientes resuelvan las demandas de los familiares de víctimas de violencia. Comenzaron a realizar pintas en los muros y en las obras de arte dentro del inmueble. Intervinieron las ventanas, las paredes, la fachada y la puerta. Esa misma tarde, Silvia Castillo abandonó las instalaciones de la CNDH en compañía de funcionarios que le prometieron ayuda para conseguir justicia con el caso de su hijo. Desde esa noche, más de 50 mujeres se encuentran dentro del edificio y 100 se turnan para vigilarlo. El sábado 5 de septiembre, integrantes del Frente Nacional Ni Una Menos y familiares de víctimas de violencia exhibieron a las afueras de la CNDH el contenido encontrado en un refrigerador dentro del inmueble, el cual tenía productos de lujo, como cortes finos, filetes y diversos quesos. Ante esto, Erika Martínez, quien forma parte de este movimiento y es madre de una niña abusada sexualmente, dijo Me da rabia ver esto. Vean la cantidad de carne que hay ahí. A mí en lo particular me dan 300 pesos cada que se acuerdan de mí, para ayuda a pasajes. Y aquí vean la austeridad del pinche gobierno. Erika Martínez denunció ante las autoridades que su hija de 7 años fue abusada sexualmente por su cuñado. Las autoridades no procedieron y tanto ella como su hija recibieron agresiones físicas por parte del abusador, el cual las llegó a despojar de su domicilio. Días después, la titular de la CNDH declaró que estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio, ya que distintas figuras políticas apoyaban la demanda de los colectivos feministas para destituirla de su cargo. Además afirmó que la comida exhibida no es comida de lujo, que forman parte de los productos que sirven en el comedor para familias de víctimas de violencia, el cual sirve un menú típico de una familia mexicana de clase media. Ese mismo día las activistas realizaron 7 peticiones a la CNDH, las cuales incluían servicios médicos y acceso a medicamentos, entrega de despensas, programa de empleo, subsidio para la alerta de violencia de género a 7 estados de la república, el retiro de la campaña del gobierno federal cuenta hasta 10, poner fin al discurso de descalificación del movimiento feminista y otras peticiones personales de acuerdo a los distintos casos. En la descripción del video les dejo un link para que puedan conocer lo que es la campaña cuenta hasta 10 y toda la controversia que causó. Domingo 6 de septiembre, las colectivas feministas y el grupo de familiares de víctimas de violencia que tomaron las instalaciones de la CNDH decidieron cambiarle el nombre al organismo nacional y la rebautizaron como Casa de Refugio Ni Una Menos México, dando inicio oficial al movimiento Ocupa Feminista. En el proceso declararon a los medios de comunicación presentes que no piensan salirse, que ya no dialogarán con ninguna otra autoridad y que en esta nueva organización brindarán apoyo jurídico y psicológico a mujeres víctimas de distintos delitos. Lunes 7 de septiembre, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, declaró ante los acontecimientos lo siguiente. No estoy de acuerdo en la violencia. En el vandalismo no estoy de acuerdo con lo que hicieron la fotografía a la pintura de Francisco I. Madero. Yo creo que quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos guardarle respeto. Se le conoce a Madero como el apostol de la democracia. Él dio su vida por luchar en contra de la dictadura porfirista. Ante esto, Yesenia Zamudio, quien es integrante del Frente Nacional Ni Una Menos México y madre de una hija que fue víctima de feminicidio, declaró lo siguiente. Por medio de una entrevista radiofónica en respuesta a las declaraciones del presidente. El señor Madero murió hace mucho tiempo. Hoy estamos luchando por la vida, por los que están vivos, por los que no aparecen. Le debería dar vergüenza estar protegiendo pinches cuadritos y no a ciudadanas y ciudadanos. Yesenia Zamudio es de las principales voceras de este movimiento y su caso es el siguiente. Ella es madre de María de Jesús Zamudio, una estudiante de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional que a la edad de 19 años fue arrojada desde un quinto piso por su profesor Julio Iván Ruiz Guerrero y un alumno, Gabriel Eduardo Galván Figueroa. En su cuerpo se encontraron signos de forcejeo y en sus uñas ADN. Además de que la señora Zamudio afirma que este profesor llevaba tiempo acusando a su hija. A raíz de la denuncia puesta por la señora Zamudio, este hombre ya no labora en el IPN. Sin embargo, ni él ni nadie más ha sido detenido por las autoridades. Inclusive la CNDH afirmó que en este caso hay omisiones, corrupción e ineptitud y falta de interés por parte de diversos servidores públicos. Actualmente, el caso continúa estancado. A raíz de las declaraciones del presidente, ante las obras de arte intervenidas, el retrato de Madero y el resto de las pinturas fueron exhibidas a las afueras de la CNDH con la primera intención de ser quemadas, pero a petición de distintas compañeras feministas se declaró que estas serían puestas en subasta permanente. El precio inicial de la pieza de Madero fue de 2.000 pesos y según mis contactos actualmente, el precio asciende a los 50.000 pesos. Todo lo recaudado en la subasta será utilizado para apoyar a las más de 15 familias que se encuentran dentro de esta casa refugio. El martes 8 de septiembre se cumplió el plazo fijado por las ocupantes que le dieron a los empleos de la CNDH para recoger toda la documentación que tenían dentro de la sede. Antes de que fuese tirado. Funcionarios de la CNDH acudieron a la sede de Ocupa Feminista para intentar dialogar una vez más, pero fueron rechazados y finalmente se retiraron con cientos de cajas con documentación. Miércoles 9 de septiembre en el Instagram de la fotoperiodista Andrea Murcia se publica una entrevista realizada a tres integrantes del bloque negro que pertenece al Frente Nacional Ni Una Menos que tiene ocupada la CNDH. Estas tres mujeres concuerdan en que ni siquiera pensamos que llegaríamos a tomar la CNDH. Estamos muy agradecidas y sorprendidas con todo el apoyo. Queremos que esto no sea único. Ya no cabemos. Creo que si no le echamos ganas no se van a seguir tomando esas instalaciones solas. Hay que echarle ganas. Hay que unirnos. Hay que seguir. Esta fue la primera y hay muchas más que se pueden hacer. Ese mismo día, antes de que se grabara la entrevista, representantes de la Casa de Refugio Ni Una Menos México se reunieron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En esta reunión, las activistas hicieron la entrega oficial de un pliego petitorio que contenía ocho demandas, entre las cuales se encuentra la liberación de Elis, una de sus compañeras del Frente Nacional Ni Una Menos. Sobre el caso de esta compañera, Elis Hernández, no tengo mucha información, solo la que pude encontrar en redes sociales porque los medios de comunicación que hablaban que eran muy pocos omitían muchos detalles. No voy a extenderme mucho sobre esto, pero Elis Hernández fue detenida el 25 de agosto del 2020 en la delegación de Gustavo Amadero. Ella era estudiante de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM y formaba parte de varias colectivas feministas como no es el Frente Nacional Ni Una Menos que luchaban contra el acoso dentro de la universidad. Elis Hernández junto con sus compañeras estudiantes tomaron parte de las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM con la finalidad de visibilizar el acoso y la violencia de género que sucede dentro de esta institución. Esto fue el 9 de marzo y el 5 de abril la policía entró con violencia a este espacio para desalojarlos. Muchas de las compañeras y compañeros que se encontraban dentro de este espacio tomado por los estudiantes de manera pacífica fueron agredidos física y sexualmente. A la compañera Elis se la acusa de ser la autora intelectual detrás de los acontecimientos sucedidos. Fue arrestada el 25 de agosto del 2020. Fue llevada a la alcaldía Gustavo Madero. Se desconoce totalmente todo el proceso jurídico que se dio porque fue trasladada a un penal de máxima seguridad donde la tienen en aislamiento. Su familia pasó prácticamente dos semanas sin verla y hasta el día de hoy les continúan poniendo trabas para verla. De hecho, hoy día viernes que creo que es cuando están viendo este video a las 8 pm se va a realizar una especie de manifestación virtual para la liberación de Elis porque claramente en el caso de Elis se omitieron varios de sus derechos humanos ya que desde su proceso legal no pudo tener acceso a tener un representante y se cree que está siendo víctima de violencia psicológica y física. Las ocupantes dejaron muy en claro que la entrega de las instalaciones de la CNDH no está a negociación. En la entrevista realizada por Andrea Murcia una de las compañeras declaró lo siguiente No vamos a desistir hasta que nuestro pliego petitorio se cumpla totalmente. Quieren que nosotros nos sintamos satisfechas con un sí. Necesitamos saber nosotros también que ellos están en la misma sintonía que nosotras que lo que nos están diciendo no nos lo dicen nada más como para lo que hacen siempre de ya sí después te digo mientras ahorita ya te tengo calmada. Ya nos conocieron no nos vamos a quedar conformes con migajas. Jueves 10 de septiembre la CNDH saca un comunicado diciendo que acepta el pliego petitorio realizado por el movimiento Ocupo Feminista además de que esta organización la CNDH se posiciona en contra de la criminalización de la protesta y se compromete a cumplir todas las demandas. Entre las peticiones realizadas se encuentran la elaboración de la recomendación general sobre la violencia de género y feminicida que se registra en nuestro país que las autoridades reconozcan de manera abierta y pública la gravedad de los feminicidios. También han pedido emitir una alerta nacional contra la violencia de género y la implementación de políticas públicas para eliminar al discurso patriarcal de la clase política entre otros. Ese mismo día de manera pacífica colectivas feministas del Estado de México tomaron las instalaciones de la CNDH con sede de Catepec. Esa misma noche la policía irrumpió y las desalojó con violencia hiriendo a una joven embarazada y arrestando a cinco mujeres y a dos menores las cuales fueron transportadas en vehículos no oficiales a un centro de justicia en Zaragoza dando pie a una movilización civil y en redes sociales por lo cual fueron trasladadas a otro lugar hasta que fueron liberadas. Viernes 11 de septiembre colectivas feministas de los estados de Michoacán Puebla Aguascalientes Veracruz y Tabasco realizaron distintas manifestaciones públicas tomaron simbólicamente sus respectivas sedes de la CNDH todo esto en solidarización al movimiento Ocupa Feminista que se apropió de las instalaciones de la CNDH en Ciudad de México. Sábado 12 de septiembre integrantes del movimiento Ocupa Feminista de la Ciudad de México llevaron despensas al plantón que se encuentra en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Dicho plantón conformado por familiares de víctimas de violencia se encuentra ahí desde febrero La policía que se encontraba resguardando las oficinas de la CEAP le impidió al grupo feminista ponerse en contacto con los integrantes del plantón Después de varios momentos de tensión uno de los integrantes del plantón de la CEAP le pidió a las mujeres del grupo feminista que por favor se retiraran pues ellos no buscan hacer una protesta como la de ellas y en ningún momento pidieron ayuda Domingo 13 de septiembre las integrantes de la Casa de Refugio Ni Una Menos México se organizaron para repartir despensas a personas en situación de calle y familiares de víctimas de feminicidio o desaparición ya que desde que tomaron las instalaciones de la CNDH y lo convirtieron en una casa refugio han recibido todo tipo de donaciones ya sea en especie o económicas las cuales en esta ocasión decidieron compartir la Casa Refugio Ni Una Menos México convoca a la realización de una antigrita ese mismo día a las 5 pm las organizadoras comentaron que no hay instituciones que estén respaldando resguardando o atendiendo a las mujeres víctimas de violencia no hay una mujer en este país que no haya vivido algún tipo de violencia y desde esa lógica es que se da inicio a esta antigrita para quienes no saben en México entre el 15 y 16 de septiembre se celebra el grito de la independencia de nuestro país en este evento de la antigrita se presentaron diversos grupos musicales y artistas también se dio un espacio para brindarle voz al colectivo de padres y familiares de desaparecidos asesinados y secuestrados en el estado de Guerrero y el país en medio de los discursos se declaró que la patria no nos representa queremos una matria que nos acompañe y nos abrace una matria feminista que forme parte de cada una de las expresiones que tenemos de ser feministas porque no hay un feminismo hegemónico martes 15 de septiembre el movimiento Ocupa Feminista llega al sureste de México en Yucatán se hace la toma simbólica de la CNDH con sede en Mérida mientras que en Quintana Roo se realizaron distintas protestas urbanas y manifestaciones y se intervinieron las sedes de la CNDH en Cancún Chetumal y Tulum miércoles 16 de septiembre ocurre una fragmentación dentro de la casa de refugio Ni Una Menos México las colectivas feministas Ocupa Bloque Negro y el Frente Nacional Ni Una Menos México se separan por diferencias internas Ni Una Menos dirigida por Yesenia Zamudio anuncia su retirada de la ex-NDH mientras que Ocupa Bloque Negro se mantiene e invita a otras mujeres víctimas de violencia a acudir a la casa de refugio para recibir apoyo seguridad y protección A pesar de las diferencias expuestas por Yesenia Zamudio y Erika Martínez y sus colectivas feministas en dudas sociales en el Instagram de Andrea Murcia se publica en la noche un video de todas las mujeres que se encuentran dentro de la casa de refugio bailando y conviviendo sanamente después de un largo día de vivir en resistencia Jueves 17 de septiembre a través de la cuenta de Twitter de María Leónza se hizo un llamado para realizar una asamblea general feminista en la sede Ocupa de Cuba a las 3.30pm no se especificaron los temas a tratar eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video ha sido un poco pesado hacerlo para mi realmente al leer todos los casos de estas mujeres que están detrás de este movimiento les juro que me di pausas para ponerme a llorar toda esta pedofilia injusticia impunidad tortura y corrupción realmente si me afectó bastante pero creo que el resultado estuvo bien me gusta como está quedando este video no sé si está de más decir mi postura ante esta situación pero creo que es bastante obvia que yo admiro y respeto a todas y cada una de estas mujeres que alzaron la voz que tomaron la CNDH que están exigiendo justicia quisiera algún día tener el mismo valor que estas mujeres quiero creer que algún día lo tendré y si alguno de ellos está viendo este video si este video llega a las mujeres que forman parte del Frente Nacional Ni Una Menos y al Ocupa Bloque Negro quiero decirles que las admiro y que tienen todo mi apoyo y que no las conozco y que no conozco ni a sus hijas ni a sus hijos que han sido violentados abusados o asesinados o desaparecidos o víctimas de feminicidio pero siento su dolor siento su dolor y yo voy a estar siempre a disposición de ayudarles en lo que pueda con lo que tengan y gracias gracias por alzar la voz gracias por exigir justicia porque sé que están peleando por la justicia hacia las víctimas pero también están pensando futuro están pensando en que esta situación tiene que acabar y tenemos que exigirle al gobierno que esto acabe porque quienes vivimos en México sabemos cómo es la situación aquí saben lo difícil que es salir todos los días con el miedo de que algo te pase con el miedo de no regresar con el miedo de que si algo te pasa el gobierno no va a responder y va a ignorar tu caso yo pienso en todas esas familias a quienes les falta una les falta un familiar les falta su hijo les falta una mamá y yo lo único que puedo hacer es empatizar agradecer y apoyarles hasta donde pueda de mi corazón les mando mucha fuerza a todos y y no no Gracias por ver el video.